¡Abran la puerta! ¡Oigan, abran la puerta! ¡Que abran la puerta! Señora, ¿qué le pasa? ¿Dónde está ella? ¿En dónde está quién? Yo me encargo. Con permiso. ¿Por qué viniste aquí y ahora qué quieres? ¿Qué más quieren ustedes de Karan? ¿Qué ganan ustedes si él muere? ¿Esa es su idea de justicia? Matarlo, ¿de qué estás hablando? No le hemos hecho nada a nadie. Anoche apuñalaron a Karan. Sé muy bien que Aziz lo hizo, así que no me mientan. Mira, Aizel. Si Aziz quisiera lastimar a Karan, desde hace mucho lo habría hecho. Ahora ya vete de aquí. No quiero verte de nuevo. Van a pagar por todo lo que nos han hecho. Son unos demonios. Por favor, sácala de aquí. ¡Me dan lástima! ¡Suéltame! ¡No me toques! Malditos sean todos. Pronto van a pagarlo. Meral, ¿por qué Aizel vino a nuestra casa otra vez? Anoche apuñalaron a Karan en la prisión, madre. Vino aquí porque dice que Aziz lo hizo. Aziz. Supongo que por eso estaba feliz. Tienes razón. No lo había pensado. Ayer él dijo que él era feliz por primera vez desde la desaparición de Aleina. ¿Crees que él hizo algo así? No puedo saberlo. Meral, ya es suficiente. Termina con esto antes de que más personas salgan heridas. Tal vez Aleina piense igual que yo. No vivas más con este secreto. Debes traerla ya a casa. Madre, esta decisión la tomó Aleina. Y no la puedo obligar a cambiar de opinión. ¿Tú verás a Aleina? Sí. ¿Yo puedo ir también? Hoy no, madre. Después. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!